Platzi, educación profesional efectiva. Se pongan todos de pie. Bueno, levanten. Todos pongan las manos así más o menos, al frente de ustedes. Bien. Algunos pueden ponerlas arriba. Ahora, equipo Freddy, ciérrenlas. Equipo Christian, déjenlas abiertas. Pero así, como si estuvieran aplaudiendo más o menos. Exacto. Lo que quiero es tomarme una selfie como si estuvieran aplaudiéndome todos. Maravilloso. Gracias. Dejo el teléfono aquí. Bueno. Muchas gracias a Christian. Muchas gracias a Freddy. Muchas gracias al equipo de Platzi por invitarme a dar esta charla el día de hoy. Muchas gracias. Les pido disculpas. Las fachas que ando, también tengo que darle las gracias a un par de pilotos que asumieron un riesgo grande para que yo pudiera llegar aquí hoy. Resulta que, como algunos de ustedes saben, yo no vivo en Colombia. Cuando vengo a Colombia, intento conocer Colombia. Esa parte que, cuando vivía acá, no alcancé a conocer. Así que decidí ayer por la mañana ir a visitar Guaviare. Espectacular. Pero no caí en cuenta que tenía que ver el clima. Y por la noche estaban cayendo unas tormentas eléctricas tremendas. Seis de la mañana se iban cayendo tormentas eléctricas tremendas. Finalmente un par de pilotos jóvenes decidieron meter una avioneta, sacarme en la mitad de una tormenta eléctrica. Por eso es que estoy en fachas de explorador. Este pantalón si me lo quito, se queda ya parado. Y también estoy purgado jamás. No he purgado un vuelo como el de hoy. Pero muchas gracias a ustedes también por estar acá. Entonces, a ver, tengamos la presentación acá. Voy a intentarle dar un par de tips hoy en términos de cómo predecir el futuro. Y para eso, a ver si funciona el clicker. ¿No está funcionando? Sí, sí, pero no. Ah, ya. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces creen que hace falta predecir el futuro en forma acertada para sacarla del estadio? Una, ¿verdad? A ver. Play otra vez. Ganarse la lotería. Ahora, hoy no vengo a explicarles cómo predecir los números de la lotería. Creo que si yo tuviera esa capacidad no estaría dando charlas acá. Pero mi punto es que solo hace falta hacerlo una vez con los otros métodos que les voy a compartir hoy para tener un impacto impresionante en la vida de ustedes y en la vida de otros. Entonces, vamos a empezar. Son tres. El primero, vamos a empezar con preguntas. Y para eso les voy a contar un poco de mi historia. Sé que algunos de ustedes acá me conocen, algunos otros no. Algunos me conocen por ser orador. De hecho, la primera vez que estuve yo en un escenario fue hace exactamente 10 años en Medellín cuando la revista Technology Review me reconoció como el top innovador de Colombia del 2012. Y ahí me di cuenta que era bueno de vez en cuando echando chachara en público. Otras personas me reconocen por ser uno de los inversionistas en Shark Tank, Colombia. Otras personas me reconocen. Creo que esto no está funcionando. A ver, vamos a ver. Perdón, un segundo. El presenter view, me lo están tapando en este momento. ¿Podrían, por favor, destaparlo? Sí, no está. Sí, pueden ir un poquito más adelante en los slides abajo. Hacer clic en play a la derecha. Ese. Ok, no. No está funcionando. Bueno, también he hecho un poquito de activismo político en Estados Unidos y un poco de activismo político aquí en Colombia. Aunque me aburrí, ya no se ha metido en nada de eso. Pero realmente, ¿quién soy yo? Soy un niño de cuatro años que se enamoró de las computadoras. Y eso, eventualmente, conllevó a que me solucionara con el desarrollo de tecnología y empecé a usar el emprendimiento como un catalizador para hacer otro tipo de cuestiones. Yo vivía con mi mamá y con mi abuela. Mi mamá y mi abuela fueron los que me criaron. Mi papá nos abandonó de la casa relativamente temprano. Y, a ver, ¿dónde iba a estudiar? Instituto Militar Antonio Ricarte. ¿Algún graduado del Instituto Militar Antonio Ricarte acá? Levante la mano. Veo varias manos levantadas. Este colegio, por cierto, es el colegio que tiene más presentadores per cápita hoy en Platzi. ¿Saben quién es el otro graduado de este colegio? Así es. Freddy Vega. Ahora, ¿cómo hizo este colegio para sacar tantos speakers para acá? No sé. Pero no creo que lo hicieron a propósito. Ahora, yo en Bogotá viví en diferentes sitios. Compartimos barrio también con Freddy en Suba. Viví en La Candelaria, acá cerquita. También viví en Villas de Granada, al occidente de Bogotá. ¿Quién viene de Villas de Granada acá? Bien, mi gente. Bueno, Villas de Granada, ahí fue donde yo creé mi primer negocio. Esa, de hecho, es la foto en Google Maps. Mi casita es la que está ahí atrás, donde vivía. Y mi primer negocio lo tuve que hacer porque no teníamos dinero para comprar una computadora. Pero conseguí un préstamo y con ese préstamo pude comprar una computadora y la puse a trabajar. Monté un servicio de transcripción detrás de esa computadora y el flujo de caja me permitió pagar ese préstamo y crecer mi primer compañía. Esa compañía, que era solo yo trabajando dos horas al día, a veces mi mamá y mi abuela, cuando yo me quedaba dormido, me ayudaban por la noche. Éramos los tres trabajando un poquito en eso. Tuve tanto tiempo para pensar qué nombre le iba a poner a la compañía que decidí ponerle Apache Axe Cybernetic Enterprises. Mi mamá, siendo abogada, me dijo, ah, ah, ¿te hace falta algo? Limitada. Ahora, este negocio afortunadamente le fue bien cuando tenía 18 años. Teníamos 25 personas, ya no hacíamos transcripción detrás de esa computadora, ofrecíamos servicios de arreglo de computadoras y conexión a internet. Cuando estaba entrando a internet aquí en Colombia y fue cuando me di cuenta la creación de internet que está ocurriendo en Estados Unidos, tengo que ir allá. Súper complicado conseguir una visa de turista, pero finalmente la conseguí y cuando conseguí esa visa de turista, pues me fui para allá. Esta es una de mis primeras fotos allá. ¿Alguien reconoce desde dónde es tomada esta foto? Desde las Torres Gemelas. Esto fue en agosto del 2001. Ahora, en Estados Unidos tuve varios problemas de identidad. Sí, no, y de verdad tuve problemas de identidad. Pero un día tuve la oportunidad, la dicha de conocer a esta persona, Tania Zapata. ¿Quiénes han escuchado de Tania Zapata? Maravilloso. Algo que me sorprendió en el momento en que la conocí y creo que a ustedes también, basado en la foto que les acabo de mostrar, es que cuando le hablé me respondió. De hecho, creo que fue de las primeras mujeres, no, la primera mujer que me aceptó una invitación a salir. Y bueno, ya llevamos juntos 22 años. No solo hemos creado varios negocios juntos, sino que somos coinversionistas en muchos negocios, padres de dos niños divinos, etcétera, etcétera, y enamorados. Ahora bien, cuando conocí a Tania, Tania estaba empezando una carrera como locutora. Y en aquella época, lo que aprendimos juntos es que conseguir un locutor para un proyecto de voz, digamos, un comercial de televisión o un comercial de radio, era bastante complicado. Un comprador tenía que contactar a un director de casting. El director de casting tenía que contactar agentes de locución. Los agentes contactaban a los locutores. Los locutores iban a estudios de grabación de audiciones. Si todo salía bien, después iban a un estudio de grabación. Si todo salía bien, el comprador le mandaba el pago a un intermediario llamado Paymaster que recibe el dinero y lo repartía entre todos, incluyendo sindicatos que también estaban involucrados. Y en algunos sitios era obligatorio ser parte de un sindicato. Y era muy difícil entrar en el negocio. Había mucha... Tocaba entrar con palanca. En algunos casos era... Depende de con quién estaba dispuesto el locutor a acostarse con alguien para ver si le daban trabajo, etcétera, etcétera. Terrible. Y con Tania nos hicimos una pregunta. Si la forma en que se consiguen locutores, la forma en que se le hace casting a las voces, no las inventáramos hoy, de nuevo, ¿cómo se vería? Y caímos en cuenta que podría ser así de simple. El comprador, a través de un sistema, identifica el locutor. ¿Qué es el sistema? Muy probablemente, un algoritmo en Internet en un website. Y efectivamente, eso fue lo que hicimos. Fundamos nuestro primer negocio, Voice 1, 2, 3. Hace 20 años, al día de hoy, sigue creciendo año tras año. Ya no somos dueños del negocio, lo vendimos, casi que vender un hijo fue difícil, pero habernos hecho esa pregunta nos ayudó a crear este negocio. Años después, nos hicimos una pregunta relativamente similar. Y es, si hoy nos inventáramos la forma en que se hace producción de contenido de audio. Si esto no existiera y hoy empezáramos de cero con un negocio así, ¿cómo luciría? Y de ahí salió nuestro segundo negocio de alto impacto, que ha sido Bonnie Studio. Ahora, de ahí resultamos aprendiendo algo. Y aquí es donde viene el tip número uno que les voy a dar hoy en día. Y es constantemente hacerse esta pregunta. Si X, lo que tengan en la cabeza, fuera inventado hoy, ¿cómo luciría? La respuesta, más veces que menos, resulta prediciendo muy probablemente para dónde va el futuro. Ahora bien, en el 2016 tuve la oportunidad de ir a Davos. ¿Alguien sabe cuál? ¿Ha escuchado la reunión de Davos que ocurre en Suiza todos los años? Es donde básicamente van los CEOs de las compañías más grandes del mundo, presidentes de muchas naciones, es la colección de jets privados más grande que hay en el planeta, de verdad. Y todos los años invitan a 200 colados, yo me pude colar, y fue fascinante. Tuve la oportunidad de hablar con personas que en mis sueños hubiera podido interactuar. Tuve la oportunidad de hablar con Jack Ma, con Richard, el fundador de Alibaba, con Richard Branson, el fundador de Virgin, de todas las marcas Virgin, etcétera, etcétera. Y tuve la oportunidad también de hablar con esta persona. ¿Lo reconocen? Esta persona hizo una pregunta muy interesante, y es, si nos inventáramos de nuevo la enciclopedia, ¿cómo sería? Él es Jimmy Wells, el fundador de Wikipedia. Creo yo, una de las personas que ha tenido más impacto en la educación de la raza humana durante los últimos dos décadas. Y ahí fue que caí en cuenta que con todas esas personas que me había reunido, la diferencia no era que eran más inteligentes que yo, o más capaces que yo, o más inteligentes, de hecho, que la mayoría de las personas de las que yo me rodeo, o muy probablemente de la mayoría de las personas que están acá. La diferencia es que se hacían preguntas de tamaño gigantesco. Y efectivamente, cuando uno se hace preguntas como si hoy en día nos reinventáramos la forma en que encontramos información, ¿cómo luciría? Y el año es 1998. La respuesta para algunos de ustedes sería, hagamos algo como Google. Y así fue que se inventaron Google. ¿Qué pasa si alguien se pregunta si hoy en día nos reinventáramos la forma en que viajamos al espacio, ¿cómo sería? Bueno, Elon Musk se preguntó eso en el 2002 y hoy en día tenemos SpaceX. volviendo a Davos decidí hacerme un montón de este tipo de preguntas y hay dos preguntas en particular en las cuales decidí hacer algo. La primera es si hoy en día nos reinventáramos la forma en que los humanos se comunican, ¿qué sería? Y la respuesta la estamos respondiendo con esta compañía, esta aplicación, tribe, withyourtribe.com, en donde estamos creando algo así como superpoderes para equipos que trabajan en forma distribuida pero que a largo plazo creemos que puede ser usado por familias también alrededor del mundo. Es difícil explicarlo, es como intentar explicarle a alguien que solo ha usado BlackBerry cómo funciona el iPhone, la mejor manera realmente es utilizarlo así que no voy a entrar en detalles. La segunda pregunta que me hice es si el proceso de encontrar trabajo, si el proceso de encontrar candidatos fuera reinventado hoy en día, ¿cómo luciría? Y la respuesta la estamos respondiendo con Torre. En Torre tenemos la premisa que en el futuro la forma en que uno encuentra trabajo, la forma en que uno encuentra candidatos va a ser automatizada. No se trata de si ese va a ser el futuro, sino quién va a ser el futuro y qué tan rápido vamos a llegar como tal a ese futuro. Capturamos miles de puntos de información de las personas y se los metemos a cientos de algoritmos que replican la intuición humana. Llevamos desarrollando la tecnología tres años, nos hace falta todavía desarrollar mucho más. Hoy en día ya hay algunos usuarios que con mucha paciencia lo utilizan porque obviamente hay bugs y un montón de problemas todavía, pero estamos trabajando fuertemente en esto porque creemos que para allá va el mercado a nivel global. ahora les invito a que se hagan ciertas preguntas ustedes también en este aspecto y les voy acá a dar tres preguntas que yo de vez en cuando me las cuestiono pero que simplemente son ejemplos porque estoy seguro que dada la experiencia que ustedes tienen, los mercados en los que andan, los sectores en los que se mueven, los sitios en los que viven, va a haber preguntas únicas para su situación que muy probablemente ustedes van a poder traer esas respuestas. Pero hay aquí tres que me hago frecuentemente y todavía no he encontrado la respuesta. Una es si la educación fuera reinventada hoy ¿cómo luciría? Y de hecho parte de la respuesta está acá. Creo que Platzi es un ejemplo espectacular de cómo el futuro de la educación está luciendo y va a lucir. Pero apenas están empezando y probablemente la respuesta es todavía mucho más amplia de lo que vemos hoy en día. Otra que me intriga bastante es el futuro de la democracia. Si hoy en día nos reinventáramos la democracia ¿tendría sentido que funciona como funciona ir y meter un papelito en una caja? ¿O luciría significativamente diferente? O una que es todavía más preocupante por un lado pero yo soy optimista entonces me parece más intrigante por otro si hoy en día se reinventaran los humanos ¿cómo seríamos? Los dejo entonces con esas preguntas por ahora y pasamos al siguiente tip. El siguiente tip tiene que ver con efectos compuestos compounding en inglés. Para eso vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a intentar predecir el futuro. Imaginémonos que estamos en los años 1920 y ¿qué ocurre en esa época? Muy probablemente está llegando la energía eléctrica a la mayoría de las ciudades en donde todos vivimos ciudades de tamaño medio. otra cuestión que está ocurriendo es que los globos teledirigidos empiezan a popularizarse como medio de transporte entre Europa y Estados Unidos entre muchas otras cosas. Entonces de nuevo piensen que ustedes están viviendo hace 100 años en nuestra historia de la raza humana y alguien se les acerca y les dice te voy a compartir dos escenarios posibles y quiero que selecciones cuál de ellos crees que va a ser realidad 100 años en el futuro es decir en el 2020. Escenario número uno en el 2020 va a haber un montón de globos sobre las nubes que capturan la luz del sol la vuelven electricidad y a través de cables la bajan a los diferentes pueblos barrios ciudades para que consuman la electricidad que necesitan. Escenario número uno. El escenario número dos es en 100 años en el 2020 todos los seres humanos van a tener una cajita de cristal mágica que si se cae no se rompe pero esa no es la magia la magia es que nos hace omnipresentes porque podemos comunicarnos con cualquier persona en el mundo y omnisapientes cualquier tema del que quieras saber algo inmediatamente vas a poder encontrar la información y leerla. ¿Cuál de los dos escenarios tienen ustedes que habrían seleccionado? Exactamente. Lo más probable es que hubiéramos seleccionado el primero pero sabemos que el primero no ocurrió. ¿Cuál fue el que ocurrió? Este. Todos en su bolsillo tienen esa cajita mágica. Por cierto aquí un pequeño paréntesis esta es una pintura de 1986. Imagínense las consecuencias de que estaba intentando hacer esa pintura que estaba prediciendo. O si es un libro quién sabe pero bueno interesante imaginarse qué estaba pensando la persona. Ahora bien ¿Cuál es la elección de esto? Y esto ha sido demostrado en forma científica. Nosotros como seres humanos somos tenemos la tendencia a sobreestimar el impacto a corto plazo que tienen los inventos pero subestimamos de lejos el impacto que tienen a largo plazo porque no tenemos en cuenta cómo se combinan con otros inventos que hay. Les voy a dar y esto es súper complicado hacerlo para poder predecir bien pero entonces no se sientan mal porque nos pasa a todos pero les voy a dar un ejemplo de cómo inclusive personas con budgets gigantescos y con un montón de asesores cometen este tipo de errores a veces inclusive a propósito. ¿Reconocen esta ¿Quién reconoce esta imagen? Bien The Expanse los que les gusta la ciencia ficción mi serie de televisión favorita espectacular y una de las razones que me gusta es que se toman la ciencia en serio. The Expanse ha usado ciertas predicciones que varios creemos que efectivamente la raza humana va para allá en referencia a cómo vamos a estar viajando el espacio cómo en el futuro vamos a estar haciendo minería en asteroides y la lucha política que va a haber en un futuro entre las diferentes colonias que va a haber en diferentes asteroides en diferentes planetas pero a pesar de que todo eso lo hacen bastante bien y es una de las razones que nos encanta a muchos esta serie de televisión cometen varios errores una de ellas es que aparentemente las armas siguen siendo muy parecidas a las armas de hoy en día por otro lado parece que no hubiera habido absolutamente ningún desarrollo en robótica absolutamente nada de referencias a inteligencia artificial y peor aún seguimos utilizando teléfonos 300 años en el futuro en 20 años hemos desarrollado los teléfonos móviles que tenemos hoy ¿ustedes creen que en 300 años vamos a seguir trabajando con teléfonos móviles? 300 años tendremos algún tipo de interfaz conectada al cerebro si es que esto que tenemos en la cabeza lo seguimos llamando cerebro pero el asunto va a lucir muy diferente pero el asunto va a lucir muy diferente entonces esto me lleva al tip número 2 y es cuando intentes predecir el futuro piensa muy duro como las cosas se combinan entre ellas hasta que te dé dolor de cabeza si no te ha dado un dolor de cabeza intentando predecir el futuro es porque no estás teniendo en cuenta suficientes factores y esto no garantiza que vas a predecir el futuro pero por lo menos que vas a estar más cerca a la predicción y por qué dolor de cabeza porque los seres humanos solo podemos tener 4 o 5 ideas en paralelo en la mente y en el futuro para poder predecir el futuro uno tiene que tener en cuenta decenas de factores cientos de factores por eso no nos cae en la cabeza y es tan difícil hacer ese tipo de predicciones pero si lo pueden hacer maravilloso ahora pasamos al tercer tip tiene que ver con creación voy a hacer una pregunta todos los que siguen la nota de carros eléctricos etc muchos acá imagino que conocen a Tesla pero ya saben en qué a ver trivia en qué año fue que Ford empezó a hacer carros eléctricos piénsenlo y si adivinaron 1914 están en lo correcto este es un carro Ford frente a la fábrica de Ford de 1914 ahora oye se dirán qué pasó con eso Ford ha invertido bastante dinero en este tipo de proyectos pero por varias razones resultaron no creando carros eléctricos por el contrario Henry Ford resultó empujando mucho más de fondo los carros de combustión interna y fue solo después de 100 años que alguien llegó y dijo eso no tiene que ser así el asunto puede ser significativamente diferente y de no haber sido por él hoy en día la mayoría de las compañías seguirían enfocadas en carros de combustión interna pero gracias a él hoy en día todas las compañías de autos realmente se han puyado para crear ese tipo de tecnología y hacerla una realidad y en el proceso va a ser mucha gente feliz ese fue el primer Tesla algunas personas consideran que el futuro es inevitable y efectivamente en algunos casos lo es pero no siempre el futuro es inevitable a menos que uno lo haga ese futuro ese potencial universo no va a existir y de hecho yo he estado en esa situación cuando nosotros estábamos creando perdón no creando imaginándonos Voice 1,2,3 esto soy yo hace 20 años no me salía la barba no me salía la barba en aquella época si eso me afectaba a ver si me salía se nos ocurrió la idea de este servicio de casting online etcétera etcétera y lo primero que hicimos fue ir a buscar donde estaban esos servicios y nos sorprendía no encontrarlos en un principio lo que pensamos es no estamos buscando bien tal vez la gente que sabe la industria utiliza otro tipo de keywords utiliza otro tipo de palabras y buscábamos y buscábamos y buscábamos y nada y con esa duda dijimos aquí estamos metiendo la pata pero pues vamos a intentar si trabajamos seis meses súper duro en la creación de Voice 1,2,3 trabajando por las noches y los días de semana la sacamos al aire esperando que la gente nos dijera ustedes son unos brutos como es que hacen esto miren que esto ya lo hacía esto, esto, esto y no por el contrario Voice 1,2,3 salió al aire y empezó a crecer exponencialmente desde el momento en que salió al aire y en retrospectiva lo que aprendimos es que la mayoría de las personas no fuimos los primeros que se nos ocurrió la idea a varias personas se les ha ocurrido la idea pero de todas esas personas que se les ha ocurrido la idea nadie lo había hecho en forma exitosa muchos se les ocurrió muy pocos intentaron y nadie lo había hecho bien y de ahí que los llevo a mi tercer tip que de hecho es una frase que tomo prestada de Peter Drucker y es la mejor forma de crear el futuro es simplemente crearlo ahora bien ya les compartí esos tres tips y los que los utilicen y tengan la posibilidad de predecir el futuro van a tener un gran poder pero con gran poder viene también una gran responsabilidad este es Henry Ford frente a uno de sus carros nuevamente en referencia a lo que les comenté hace un momento Henry tuvo en sus manos tenía el poder tenía todos los recursos necesarios para que el futuro de la raza humana tuviera principalmente o por lo menos así fuera en forma alternativa carros eléctricos pero no lo hizo algunos dicen que es porque él consideraba que los carros eléctricos eran para las mujeres otros dicen que él por debajo de cuerda firmó acuerdos con los grandes imperios de petróleo de la época como los Rockefeller nunca sabremos exactamente qué pasó pero la realidad es que no lo hizo y hoy en día el mundo es un poco más sucio y potencialmente algo de décimas más caliente de lo que es de no haber sido por esa decisión que resultó tomando en ese momento ahora ustedes como prefieren ser recordados como Henry Ford o como Elon Musk y no tienen que pensar en que todo esto ocurre en Estados Unidos que todo esto ocurre en Silicon Valley esto ocurre también a nivel local hay dos compañías en las cuales soy inversionista directa y o indirectamente una es Bucky levanten la mano los que saben que es Bucky por favor fenomenal Bucky es una plataforma online para hacer vacas ahora Bucky se dio cuenta que no sólo estaban utilizando Bucky para lanzar libros y hacer productos y otro tipo de cuestiones sino que había un grupo significativo de personas que estaba usando Bucky porque estaban desesperados deportistas que querían ir a representar a su pueblo a su ciudad o a Colombia o a su país en competiciones a nivel internacional o personas que tenían que hacerse algún tipo de operación y no tenían el dinero para hacerlo o personas que se les había muerto un familiar en algún sitio y tenían que pagar por el traslado para poder poderle dar una velada y enterrarlos con eso Bucky ¿qué hizo? Bucky decidió que a todas esas campañas todas esas personas que estaban haciendo eso no les iba a cobrar ningún tipo de fee cuando uno usa Bucky es un negocio tiene que cobrar un tipo de fee para poder sobrevivir pero ellos decidieron no aprovecharse de la desesperación de las personas y por el contrario mandar un muy buen mensaje ayudando a las personas y también mostrándole a otros cómo uno puede compartir y colaborar pero no todos los casos son positivos aquí en Colombia y alrededor del mundo se han popularizado las aplicaciones de entrega a domicilio de comida de mercado de muchas otras cuestiones no todas pero sí algunas y lastimosamente algunas de las más grandes han optado por no contratar a estas personas como empleados y eso no necesariamente es malo por ejemplo en Bonnie Studio nosotros no contratamos a las personas como empleados sino como contratistas como freelancers pero se ganan cientos de dólares de hecho el promedio en Bonnie Studio por hora es 105 dólares la hora que se gana una persona y eso les permite tener buenos ingresos y poder pagar sus prestaciones sociales su salud médica etcétera etcétera pero cuando tú recibes dinero como contratista y recibes en algunos casos menos de lo que recibirías si estuvieras trabajando bajo un salario mínimo te queda imposible pagar eso y nadie te lo está pagando y mi pregunta para ustedes es ¿qué creen ustedes que va a pasar conforme estas personas decenas de miles y no cientos de miles se enfermen o por alguna razón quedan discapacitadas o llegan a la edad en donde no pueden seguir trabajando ¿quién va a pagar por su salud? ¿quién va a pagar por su comida? ¿quién va a pagar por su techo? ¿quién va a pagar para que reciban una vida digna? en algunos casos potencialmente nadie lo vamos a encontrar en la calle y en los casos que sí paguemos ¿quiénes van a ser los que están pagando eso? todos nosotros acá o nuestros hijos a través de impuestos ese me imagino que no es el futuro que nosotros queremos tener y nosotros tenemos como innovadores como creadores la responsabilidad de dejar el mundo un poquito mejor ahora yo puedo pregonar lo que sea pero esto también me lo aplico por ejemplo una de las razones que empecé Torre es porque hay algo que detesto en el mercado laboral y es que todos los días decenas de millones millones de personas se postulan a trabajos y esas postulaciones ¿a dónde se van? a la basura a un hoyo negro la vasta mayoría de las personas nunca se enteran si su postulación fue revisada ¿quién la revisó? ¿por qué no fueron contratados? ¿qué no les permitía ser considerados para el trabajo? absolutamente nada de eso y eso es triste sobre todo cuando hay decenas de miles de ingenieros pensando ¿cómo vamos a mostrarte la siguiente pieza de publicidad que no haya habido grupos de personas enfocadas en solucionar esto? nosotros en Torre creemos que va a haber mucha automatización pero esa automatización que alguien podría argumentar que claro como es inteligencia artificial y es neural networks etcétera es difícil de entender esos algoritmos van a ser completamente opacos a todos ellos yo les digo pura mierda si uno realmente trabaja uno puede hacer algo que nosotros en Torre nos hemos comprometido y es hacer esos algoritmos transparentes no es fácil hacer los algoritmos en Torre transparentes es bastante complicado y nos cuesta un montón que la gente pueda ver todos los factores que pueda ver cómo se compara con otros candidatos que pueda entender el algoritmo criticarlo públicamente e inclusive ayudarnos a mejorar ese algoritmo ¿es la mejor forma de hacer negocios? no es la forma más económica de hacer negocios pero lo hacemos y nos comprometimos a eso porque creemos que es la forma correcta de hacer negocios los dejo entonces con un reto y una invitación el reto es que con todas las capacidades que ustedes tienen con todo lo que aprenden todos los días lo que están aprendiendo y lo que van a aprender en el futuro por favor creen un futuro que es mejor para sus hijos que sea una mejor sociedad que sea un mejor país que sea un mejor planeta que sea un mejor universo es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de ustedes y por otro lado los invito a que primero nunca paren de aprender segundo nunca paren de intentar predecir el futuro nunca paren de intentar crear ese futuro y nunca 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 paren de hacer lo correcto muchas gracias abrimos las primeras clases solo para ti haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás nunca pares de aprender dale clic dale y ¿qué esperas para darle clic? oye y dale clic en serio dale clic dale clic